Continuamos en San Juan en Vivo y como todos los martes ya estamos con uno de nuestros columnistas porque vamos a hablar de política internacional y si hablamos de política internacional decimos Sergio Guzmán. Bienvenido. Hola, ¿cómo andan chicas? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, todo muy bien. Bueno Sergio, queremos hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué pasa con eso? Si bien hemos vivido un 2 de abril, 41 años han pasado de esa guerra. Sí. ¿Cómo estamos hoy? El 2 de abril y el tema de la soberanía es una cuestión irrenunciable. Irrenunciable y creo que es responsabilidad de todo y transmitiendo esta conciencia de generación en generación porque como lo han dicho ustedes, 41 años, desde 1833, estamos en 2023, a 190 años de una situación colonizadora, ilegítima, ilegal, ilegal y absolutamente anacrónica en un mundo absolutamente transformándose constantemente, que se transforma constantemente, la República Argentina padece una situación anacrónica, colonial de usurpación, no sobre las Islas Malvinas solamente, sino sobre todo el sistema insular antártico del cono sur, sándwiches del sur, horcadas del sur, y todo lo que compone el sistema insular y que llega hasta la Antártida incluso. Esto no es una cuestión menor porque tiene que ver con la soberanía, como lo dicen ustedes. En momentos en donde se acaba de dar finalización a un documento muy importante que se había firmado durante la gestión de Mauricio Macri, que es el Tratado Forador y Duncan. ¿Qué es el Tratado Forador y Duncan? ¿Qué es? Sí, lo importante. Son los nombres de los dos diplomáticos, entre comillas, y digo entre comillas porque es demasiado decirles diplomáticos a la gente que hizo esa irresponsabilidad, al menos del lado argentino, que fue un tratado firmado hace muy poco tiempo, en el 2016, en donde el Estado argentino, como lo van a escuchar, se responsabilizaba y se comprometía a allanar todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales en el sur del mar argentino, así como lo están escuchando. Esto sucedió y se le ha dado finalización a eso, por supuesto con los reclamos por parte de la Embajada Británica, de la Embajada del Reino Unido, pero con una particularidad, eso fue emitido de manera conjunta, no como tratado, hubo algunos vericuetos legales que son de sospechosa intención. Entonces, bueno, se le ha dado fin a eso en unos días en donde charlábamos hace poco, hace días atrás, se ha celebrado la Cumbre Iberoamericana, en donde la República Argentina ha obtenido un documento más, a una situación de pedido, de reclamo, de charla, nada más y nada menos, charlar la cuestión de la soberanía de este territorio que, por antecedentes jurídicos, históricos, geográficos, pertenece indiscutiblemente a la República Argentina. Yo sí te quería preguntar, porque como vos lo decías, desde 1833, no solamente estamos hablando del momento de la guerra, sino que estamos hablando de mucho tiempo antes. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos teniendo? Porque hemos agotado muchas instancias. Así es. Bueno, interesantísimo, porque en realidad, ya desde 1833 nos está dando un antecedente histórico, cuando en el Reino Unido de Gran Bretaña, allá por promediando la década del XX, del siglo XIX, reconoce la independencia, 1825, si mal no recuerdo, reconoce la independencia de la República Argentina, reconoce también todos los territorios que formaban parte y que formaban parte anteriormente de la colonia española, que por herencia también correspondía a ese territorio. Al darse cuenta de esto, después se produce una serie de invasiones, siendo Bernet el gobernador de las islas, puesto a cargo por el gobierno provisional de Buenos Aires, lo expulsan, se implanta una población, y vamos a la segunda justificación y al segundo principio, se implanta una población británica y desde ahí en adelante comienza una irrenunciable lucha de 190 años. Desde el punto de vista geográfico, está sobre la plataforma continental submarina, desde el punto de vista jurídico, las Naciones Unidas, y esto es muy importante, por eso decía lo de la población implantada, lo de las Naciones Unidas, ha establecido y reclama constantemente el llamado a diálogo, invocando el principio de la integridad territorial. El territorio argentino ha sido violado por una colonia usurpadora, por una potencia usurpadora. Y el principio que prima, esto es muy importante, chicas, el principio que prima es el principio de la integridad territorial, no el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, porque ellos no pueden decidir por qué es una población implantada. Claro. ¿Sí? Entonces es como si, un ejemplo lo explica todo, muy forzado y que por favor se entienda, si Argentina toma un territorio de un país vecino, coloca una determinada cantidad de habitantes argentinos ahí y después llama una consulta. No, lo que quieren ellos es ser parte de Argentina. No, no funciona así. No es así. Las Naciones Unidas, la política internacional y el derecho internacional establece que el principio que prima es el principio de la integridad territorial, no el de la autodeterminación de los pueblos. Y esto es muy importante. Pero ellos siguen cegados y no quieren dar el brazo a torcer. Sí, no es solamente por las islas, es por toda la riqueza natural, por eso decíamos recién este tratado que se le ha dado finalización, que significa esto y la proyección de soberanía por sobre la Antártida. No es una cuestión menor, se superponen los reclamos en la Antártida, es muy elocuente, es muy fuerte ver las imágenes de los reclamos británicos y de que paulatinamente se va a ir siempre más allá porque eso le da derecho a una proyección soberana sobre el continente blanco. Es importante y hay que seguir hablando de Malvinas, hay que seguir charlando de este conflicto y de ver cómo seguimos. Pero bueno, ha pasado otro tema importante también a nivel nacional, que ha traído a nivel internacional, perdón, que ha traído sus consecuencias porque Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, esto por supuesto ha traído un montón de voces, un montón de miradas. Sí, sí, la presidencia del Consejo de Seguridad. Organismo que tiene como misión, aunque parezca una broma, mantener la paz. El Consejo de Seguridad es uno de los dos grandes, hay muchos, hay muchos, pero los dos más conocidos son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Son dos órganos dentro del esquema de Naciones Unidas. Es una organización creada post Segunda Guerra Mundial y que tiene como misión orientar, contener y fundamentalmente sostener la paz. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. De esos 15 miembros, 10 son miembros no permanentes, que van rotando con un criterio territorial de distribución en el mundo, que permanecen dos años y que van rotando de manera alfabética en la función. 10, dijimos, son no permanentes. Estos cinco miembros sí son permanentes. ¿Cuáles son? Estados Unidos, no podía faltar, Inglaterra, Francia, China y hoy Rusia, la ex Unión Soviética. Es decir, son los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial. De esto hace tres cuartos de siglo, hace 75 años, desde el 45, que está este esquema, el mundo ha cambiado, el mundo es distinto y hoy Rusia está a cargo, se va a hacer a cargo durante un mes, de la presidencia de este organismo. ¿Qué significa? Eso trae consecuencias, ¿no? Claro, ¿qué significa? Críticas, de todo punto. Desde todo punto de vista, porque Rusia es la nación que hoy está demonizada en el mundo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Rusia ahora tiene el privilegio de establecer la agenda, de imponer los temas, de llamar a reuniones durante un mes. Es su momento de subir al escenario. A su vez, estos cinco miembros tienen un privilegio extraordinario por sobre los otros diez, que es el derecho a veto. A veto, es decir, neutralizar una decisión que hayan tomado todos, por más, así sea de modo unánime, si yo soy uno de esos cinco, puedo vetar y se neutraliza todo y queda todo trunco. Entonces, ese derecho no está dispuesto a renunciar ninguno. Esta es una muestra más de cómo Occidente y cómo el mundo ha quedado entrampado dentro de su mismo esquema y dentro de su mismo sistema. Una potencia en la que consideran, por lo menos un demonio, ahora se encuentra dentro del mismo sistema, es lo que le corresponde. Es lo que le corresponde ahora presidir el Consejo. Cuestión que ya se sabía desde antes, ¿por qué esta agenda se establece a principios de año? Claro. Es más, chicas. Hacemos la guerra y hacemos la paz. Claro. Claro. Mirá, el año pasado, en 2022, el 24 de febrero de 2022, cuando se inicia la operación militar, la invasión, ¿saben quién era presidente del Consejo de Seguridad en ese momento? Rusia. ¿Quién? Entonces, por eso, por ahí el mundo está o depende de dónde uno vea la noticia es donde se va a encontrar con determinadas y cuáles situaciones. Pero ahora, bueno, Estados Unidos no tiene más que decir que, como de hecho lo ha dicho, que Rusia establezca una presidencia responsable del Consejo, que es lo que se estima, no son torpes, no son tontos, va a llevar adelante, va a llevar adelante una presidencia en donde va a llevar agua para su molino, indudablemente. Bien, perfecto. Muchas gracias, Sergio, por toda la información, por traernos todo lo que es a nivel internacional y, bueno, poder entenderlo. Bueno. Pero te esperamos el próximo martes para seguir profundizando, a ver qué trae esto y, bueno, para seguir informándonos. Dale, con mucho gusto. Gracias. Gracias.